Se da la partida de la última del programa. Inmediatamente Paladin Rose por dentro y por el medio. Retadora busca en la punta. Cerca su beca, Spanish Ice. En el grupo, ganando terreno, se aprecia por fuera Pecado Mortal. Mucho más abierta, Queen Spirit. Ha recorrido los primeros 300 metros con Retadora dominando. En el segundo lugar quedó Paladin Rose. En el tercer puesto, muy cerca, Spanish Ice. En el cuarto lugar ha quedado Sana. En el quinto puesto, Pecado Mortal. Por dentro gana terreno Anzac. Así van ingresando al poste de los últimos 400. En la punta, marcha Retadora. Paladin Rose comenzó a avanzar por dentro. Sana lo hace por el medio. Último 150. Paladin Rose ha quedado en la punta y ha sacado cuerpo y medio de ventaja. Sana en el segundo lugar. En la punta, Paladin Rose llegan a la meta. Segunda Sana. Tercera Acacia. Cuarta Nida, Pecado Mortal con Pulga Atómica. Luego Retadora, Spanish Ice. Gana la última carrera del programa el número uno Paladin Rose. Con Nieve Gavidia.